Todo lo que hago Eres mi camino, mi inspiración, también la meta que Dios me marcó Ya ha empezado, mi felicidad ha comenzado Eres la reina de mi corazón, porque tú mi amor eres mi ilusión No quiero que te marches, nunca no, porque tu presencia todo transformó Hoy mi amor, no me dejes jamás, por favor Todo lo que hago es por tu amor, porque todo en mi vida cambió Eres mi camino, mi inspiración, también la meta que Dios me marcó Ya ha empezado, mi felicidad ha comenzado Eres la reina de mi corazón, porque tú mi amor eres mi ilusión No quiero que te marches, nunca no, porque tu presencia todo transformó Oh mi amor, no me dejes jamás, por favor Eres la reina de mi corazón, porque tú mi amor eres mi ilusión No quiero que te marches, nunca no, porque tu presencia todo transformó Oh mi amor, no me dejes jamás, por favor Oh mi amor, no me dejes jamás, por favor Oh mi amor, no me dejes jamás, por favor